Yeah, yeah, Manuel Lujeda Desde que te fuiste ya nada es igual Sabes que te extraño, no te voy a negar Quiero que regreses, no quiero estar mal Extraño esas llamadas a la madrugada Pero ya no quiero que vuelvas Ahora estoy bien, no quiero que se resuelva Lo nuestro era un fracaso Dicen que volvamos, pero ya no tiene caso Pero ya no quiero que vuelvas Ahora estoy bien, no quiero que se resuelva Lo nuestro era un fracaso Dicen que volvamos, pero ya no tiene caso Entraste a mi vida, me hiciste quedar mal con todo Sé que estás mal, una amiga tuya me contó Sé que estás con el otro pa' llamar mi atención No me culpas que esa sea tu segunda opción Pero me di cuenta que no sabe nada de amor No estoy para estar mal, no me sirve el desamor Ahora estoy con varias que me dan su calor Te diste cuenta que jamás iba a ser mi gran amor Yo no te voy a guardar récord Ahora te deseo todo lo mejor Espero que no te toque lo que yo pasé Porque carmeciste, ya lo vas a ver Pero ya no quiero que vuelvas Ahora estoy bien, no quiero que se resuelva Lo nuestro era un fracaso Dicen que volvamos, pero ya no tiene caso No sé cómo de ti me pude enamorar Si sabías cómo eras conmigo, me tratabas mal Yo contigo todo el tiempo no iba a remar Me tenías que engañar para volver a amar Ya me cansé de tus mentiras y de tu engaño No me digas que amo si tu corazón dice lo contrario Si cuando estaba conmigo yo se te hago extraño Me dio un love como le escribí a esos sardos Pero ya no quiero que vuelvas Ahora estoy bien, no quiero que se resuelva Lo nuestro era un fracaso Dicen que volvamos, pero ya no tiene caso